Para nosotros es la fecha de emancipación de toda la América Latina, es realmente en Argentina, porque sí son en Buenos Aires, pero esto fue una señal para toda América Latina para que cada uno de los pueblos sea liberado. Y yo realmente estoy muy contento de que me toque, en esta etapa de la historia, tener que conmemorarlo. ¿Hay conciencia en cuanto a las fechas, por ejemplo, de los hechos argentinos aquí en Uruguay? Sí, por supuesto que hay conciencia. Lo que pasa es que, como pasa en toda la República del Cono Sur, hay cierto, digamos, nacionalismo presente en cada uno de los países que haga que la información que tenga la población en general sea sobre su propia liberación y no sobre la liberación de todos los países del sur, que están absolutamente concatenados, son, por supuesto, esta fecha, el 25 de mayo del 1810, es el arranque de todas las emancipaciones, reitero, de América Latina.